bienvenidos a este emprepedia podcast en su edición número 27 una edición muy especial porque es el cierre de temporada paco cómo estás cierre de temporada cual serie de warner channel de hbo de netflix este es el cierre de temporada en esta en este proyecto en su primera fase en su primera temporada muchísimas gracias reich en serio por aventurarte y estar aquí presente durante todos los episodios con esta siempre cuestión fresca y posan por animarme a realizar este proyecto ya teníamos ya desde hace algunos añitos algunos meses como que la intención de crear algo de contenido sabroso para nuestros alumnos que tuvieran justamente alguna nueva herramienta para que aprendieran cosas pues como una extensión de nuestras clases esa fue como que la misión principal que tenía o el objetivo principal que tiene este podcast que que pues de una manera suave de una manera muy ligera pues tengan otra herramienta para aprender cosas nuevas y diferentes y aparte no sólo nuestros alumnos que digo como tú dices era la misión principal nos escuchan sino que también varios amigos varias personas nos han dado ahí su retroalimentación y nos dan un poquito de su tiempo un poquito de su atención y se agradece muchísimo eso para que pues este proyecto nos alienta a seguir pues al final daremos algunas algunos agradecimientos y alguna noticia una noticia bastante importante que la verdad a mí me tiene totalmente movido conmovido y pues ni modo la vida sigue pero reich de qué hablaremos el día de hoy bueno pues qué te parece si tocamos un poco el tema de promoción de ventas porque ya hablamos mucho de finanzas así como nos habíamos colgado la manita primero de marketing luego fue mucho de finanzas creo que debe cerrar este cierre de temporada debe así acabar con marketing claro claro porque el marketing es el alfa y el omega el principio y el fin del fin no le digo que eso son los finanzas pero creo que ha sido una excelente dualidad así como el yin y el yang el esta primera temporada estar platicando de estas dos cosas interesantes importantísimas que para mí son lo esencial en la compañía es tener buen marketing y obviamente tener buen control de la contabilidad de las finanzas en tu compañía perfecto pues mira te propongo el tema de promoción de ventas que es una es es un tema que dominas ampliamente porque incluso en partes justamente para la carrera de merca en su plan de estudios existe como tal bueno vamos a hablar que no existe como tal no diga está incluso no voy a entrar a detalle pero existe esta materia este curso de promoción fíjate que ya las últimas generaciones lo están llevando como tal promoción de ventas porque en la actualización del plan de estudios por alguna situación quedó fuera algo que probablemente ahí sí es un poquito incongruente con el mercado porque mucho el presupuesto de mercadotecnia de las grandes empresas se va a promoción de ventas y híjole en mi experiencia profesional a veces dentro de los presupuestos a veces dentro de la planeación estratégica las compañías pues pues no no se asigna como tal un monto a lo que van a ser descuentos a lo que va a ser promociones y de los temas importantes también esto lo quiero dirigir a mis alumnos de contra administrativa de los temas importantes donde tiene un impacto justamente esto de promociones pues es en el modelo costo volumen utilidad no en la determinación del punto de equilibrio y de las unidades a vender para cierta utilidad claro fíjate que ahí es ahí es donde existe esa dualidad totalmente todas las decisiones de marketing tienen o deberían tener al menos una evaluación financiera por ejemplo si tú estás invirtiendo x cantidad de dinero en una pauta publicitaria debería tener un retorno sobre inversión y en promoción de ventas justo así es como se hace el análisis no se hace también se llama el famoso roy es un retorno sobre inversión un roy y pero pero por ejemplo en promoción de ventas déjame primero decir que es promoción de ventas promoción de ventas es la cupunera la cupunera que te regala el tec no cada semestre eso es promoción eso es promoción de ventas pero la definición como tal es digamos que es como un son esfuerzos que no son rutinarios que hacen las empresas para acelerar sus ventas no entonces de forma terrenal pues son por ejemplo descuentos dos por unos empaques especiales que a veces hacen te doy más producto al mismo precio que eso se llama una bonificación bueno varias técnicas que hay ahí que en su conjunto se conocen como promoción de ventas fíjate cómo es la definición es un esfuerzo no rutinario porque es algo que no se hace siempre o sea un producto que tú encuentres en descuento como como una promoción lo vas a encontrar casi siempre con una vigencia no ok o sea esto está vigente del día primero al día 10 y en y en si tú lo compras en esa temporada puedes tener un 10% descuento no eso suena promoción de ventas entonces por eso es que no es rutinario se hace de vez en cuando y la intención principal es que se generen mayores ventas aunque puede haber ciertos otros objetivos detrás apoyando la promoción de ventas oye pero digamos que cuál es el primer paso porque yo siempre me he preguntado es que esto es como el huevo y la gallina va en relación a la fijación del precio tal cual no hay sí hay diferentes objetivos pero mira las empresas grandes y que venden por ejemplo a último consumidor que son las promociones de las que a lo mejor te voy a hablar más en este podcast porque son las más visibles y a lo mejor a las que más estamos familiarizados pero hay tres tipos o tres tres orientaciones que pueden tener las promociones de ventas no la de último consumidor que es la que tú y yo vemos en la tienda a la esquina puede haber a una fuerza de ventas por ejemplo una empresa tipo mary k que tiene una fuerza de ventas que estos vamos a llamarle como no no son multinivel tal cual pero sí por ejemplo ellos para motivar a su fuerza de ventas hacen promociones oye si tú llegas a vender x cantidad o llegas a tal meta lo que nosotros vamos a hacer es que tú entres por ejemplo un sorteo o que tengas acceso a un premio etcétera no entonces esas esas son promociones de ventas ok y también para canales canales de distribución ahí por ejemplo está el típico de oye pues si me compras tanta mercancía yo te voy a bonificar tanta más este o te voy a dar x ayuda ahí es cuando todavía no llega directamente al cliente exacto no porque ahí una un productor está dando ese apoyo a los canales que puede ser en forma de promoción que es un marketing es todo mundo y es conocido como el trade el trade marketing pero es promoción de ventas es promoción de ventas para el canal promoción de ventas para fuerza de ventas y promoción de ventas para el consumidor final o sea no únicamente promoción de ventas es lo que estamos acostumbrados del famoso dos por uno del famoso llévale 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 sino que o sea todo viene desde el proceso de negociación también o sea desde desde el desde la negociación se puede hacer entonces por ejemplo una empresa digamos oxxo que vende un último consumidor ellos lo que hacen es que tienen un calendario promocional este anual como parte de su de su planeación entonces a pesar de que no es rutinario no quiere decir que no esté planeado ok entonces por ejemplo lo que se hace o una práctica muy común es que se toma el calendario de trescientos sesenta y cinco días y si tú lo divides este entre veintiocho días te salen exactamente trece periodos promocionales entonces son trece periodos promocionales en el año por ejemplo a una empresa como oxxo y lo que y lo que hace oxxo es que pues dura veintiocho días tal cual no hay 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 promociones que duran veintiocho días hay promociones más chicas este que te duran en catorce días hay promociones que incluso te duran un fin de semana por ejemplo las del super bowl no si tú llegas a una tienda y ves qué promociones hay de cerveza o de botanas o tal y encuentras que casualmente en el super bowl hay una promoción de llévate unas cervezas y llévate unas papitas y llévate un no sé qué a un precio súper especial no entonces eso no sé no se le ocurrió a alguien de que dos días antes ya tiene una calendarización sí porque si te das cuenta todos los meses hay un acontecimiento especial sí el cual puede ser muy factible para ser promocional oye fíjate que hace el semestre pasado vino con nosotros gente de heineken a la clase contra administrativa sí y nos da nos enseñaron en una diapositiva si es pero sí creo que sí se puede decir en una diapositiva como que todo el año calendario mensual no y cómo iban como una especie de gant un gant muy padre porque era con con poniendo la marca y algún publicitario de la marca el cómo ellos van aplicando tanto su estrategia de publicidad y su estrategia de promoción que no sé si ahorita me vas a decir que si tiene alguna correlación me imagino que si tiene que una correlación la publicidad con la promoción y mencionaban que por ejemplo en el caso de la cerveza pues tenían que ahorita como era la esta famosa cerveza la que es ultra o de heineken le querían dar punch por eso había aplicaron promociones durante semana santa sí para luego dar paso a durante el verano el mes de junio julio que empezaba la parte final de la champions vetían la marca heineken y aplicaban promociones de heineken claro luego ahorita justamente en esta temporada de 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 septiembre empezaban a darle más punch a cervezas más mexicanas ok la tecate que la indio y ya al final pues empieza la promoción de las cervezas más navideñas ya realmente las bohemias no este grupo de bohemias y nochebuenas y sobre esa calentación como que la visión que tienen ir a ir aplicando esas promociones y publicidad respecto a eso no a su planación claro pero mira fíjate como funcionan empresas así de grandes que tienen múltiples marcas es que normalmente cada marca tiene una cabeza que es un gerente de marca oa veces es un director de marca normalmente es un gerente de marca un brand manager así tal cual entonces ellos tienen un presupuesto y ellos ejercen el presupuesto conforme ellos consideran que sea el criterio porque a pesar de que son marcas de la misma familia quieras que no compiten cada uno tiene su propio su propia cuota entonces aunque podría ser que se quede el presupuesto no más bien las ventas este en la misma en la misma casa en la misma familia de marcas cada quien tiene que dar el resultado de su marca entonces si vale la pena que sus condiciones sus posiciones son justamente medidas resultados por sí claro por ventas y tú quieres que tu marca probablemente sea la más exitosa de las de la familia este entonces si si pudiera llegar a hacer que platiquen entre entre gerentes de marca cuál va a ser la mejor manera de asignar sus presupuestos pero no es necesario no necesariamente tiene que funcionar así el tema es que cada quien cada gerente de marca tiene que ser rascado que ha resultado de su propia marca al final y mira lo que me preguntaba hace rato de la relación de publicidad y promoción de ventas lo que sucede ahí es que el clásico desglose o el más fácil de hacer de marketing de las cuestiones tácticas del marketing que son cuatro decisiones producto precio plaza y promoción cuando tú cuando tú ves promoción digamos le das clic a promoción allá adentro hay varias cosas hay relaciones públicas de publicidad hay promoción de ventas hay algo que se llama publicity etcétera entonces esa es la relación que tienen que en el marketing la p de promoción quiere decir o es un sinónimo de comunicación entonces publicidad es una forma de comunicación que digamos ahí si tú te vas como la al significado de que es publicidad pues es cuando una marca o una persona o alguien está dispuesto a patrocinar un mensaje y ese mensaje puede tener y objetivos de que conozcan quién eres o de entretener o de convencer o de comercializar eso es lo que hace la publicidad te doy un mensaje y ese mensaje está pagado por alguien así tal cual y lo que hace la promoción de ventas es es una herramienta por ejemplo para que conozcas marcas o conozcas productos o vendas más por ejemplo hay una técnica en promoción de ventas que se llama muestra gratis los amplios tal cual los amplios y esos están por tiempo limitado no entonces casi todo casi todas las promociones salvo algunas dos o tres excepciones tienen ciertas reglas unas que tienen que estar limitadas en tiempo no pueden estar limitadas para que sienten exclusivas vamos a llamar así sí claro porque lo que pasa es que mira si tú si tú tienes algo siempre en descuento como promoción ya cambias de p pasas de la p de promoción a la p de precio ok entonces ya tu estrategia no es promocional es de precio que se da varias veces se da varias veces no por ejemplo no sé si sea muy burdo este esto esto pero los cines no los famosos miércoles eso es promoción o ya es precio no eso fíjate eso es una estrategia de precios ya ya estrategia ya se volvió por ejemplo hay cuando tú llegas a ciertos lugares como mcdonald's que encuentras la cajita feliz a lo mejor es en algún momento fue una promoción pero fue tan exitoso que se volvió el producto ya es el combo no ya se el juguetito ya es parte del entonces cambia de promoción a producto o lo que comentabas del cine cambia de promoción o el famoso martes de dominos martes dominos eso es una es una política de precios los martes ok sí 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 o sea fíjate eso es bien interesante porque uno siempre se va con la finta de que es una promoción sí y fíjate digo porque se vende como promoción vamos a llamarlo así claro pero ahí está el fino detalle de cuando alguien sabe a profundidad mercadotecnia y su tema a digamos la gente caso la gente la gente común que no tendría por qué saberlo no porque porque es más es cuestión más de estilo forma y fondo no exactamente exactamente pero si debe de tener esas esas características tiene que ser limitado tiene que ser este puede estar limitado por tiempo y puede estar limitado también a veces por el número de unidades por ejemplo ok este sabes que pues está puede que tú tengas las 300 primeras piezas están en descuento ok este está limitado de esa manera hoy hay tema yo traigo esta confusión entre precio y promoción si un producto nuevo no sé que hay una estrategia pero no sé si es promoción o si es precio de poner justamente un precio de venta introductorio claro eso esa estrategia incluso está más barato no para que la gente se vaya acostumbrando conozca el producto eso es promoción o expresión fíjate si tú lo vas a dejar como una estrategia inicial es un precio y puede ser un precio que va a ser atemporal nada más que eso tiene eso eso se llaman como estrategias de go to market strategies cómo va a centrar el mercado el tema es que cuando tú cambias de precios cambias de segmentos que le pasó a mi escuela en automático no si tú si tú vendes algo premium a un precio premium y de repente lo bajas en automático la gente más gente te la va a comprar no es oferta y demanda esa es un tema económico pero la gente que demandaba lo premium que no no a lo mejor es un tema físico el producto sino a lo mejor más psicológico de exclusividad de branding al final branding o reconocimiento a lo mejor va a pensar híjole esto que antes era muy exclusivo y que lo usaba yo porque era fifí ahora lo usa todo mundo que creo que el ejemplo sigue siendo entonces ya no ya no me es atractivo y mira cómo cerramos este episodio de la temporada justamente como iniciamos apple imagínate que apple apple a empezar a aplicar promociones yo nunca he visto hacia apple aplicar promociones es que por ejemplo promociones una de las partes tácticas de o de las decisiones tácticas de mercadotecnia pero las decisiones estratégicas que muchas veces las empresas y ni saben que existen o las ven como un rebote de las tácticas lo ideal es que todo diseño es primero lo estratégico y luego diseño es lo táctico entonces estas empresas si lo hacen bien y en la parte estratégica hay tres decisiones targeting que es decidir a quién puedes atender mejor si posicionamiento qué es cómo quieres que sea percibido y diferenciación físicamente características físicas de tu producto servicio cómo son diferentes a todo lo demás que se que se está ofreciendo porque estás de acuerdo que por ejemplo seguimos hablando de apple no va a bajar nunca sus precios contrario no lo sé pero pero por ejemplo y las compañías que quieren entrar con dos mercados diferentes muchas veces lo que hacen es que generan marcas diferentes por ejemplo a mí en el tema de la música me gusta mucho las guitarras gibson gibson es como la marca premium pero gibson se hizo de otra su marca que se llama epiphone y a lo mejor una guitarra epiphone cuesta una décima parte de lo de una gibson tal cual pero le estás pegando a dos mercados nada más que con dos propuestas de valor diferentes al manejar dos marcas yo creo que si es un error y con la misma marca querer abarcar dos mercados o tres mercados diferentes sin embargo son prácticas que a veces se dan mira en el tema introductorio de un producto me gusta mucho ejemplificar qué pasa con grupón y cómo funciona el grupón y déjame hacer un paréntesis aquí mucha gente piensa que un cupón es una promoción y un cupón no es una promoción un cupón es un medio o sea es un medio no donde viaja una promoción ahí adentro o sea en un en un cupón tú puedes poner un descuento que es un tipo de promoción o puedes poner un dos por uno que es otro tipo de promoción o puedes poner un regalo que es otro tipo de promoción o puedes poner algo gratis que es una que es otro tipo de promoción o sea el cupón per se es sólo un medio lo que viaja ahí dentro es una técnica promoción nada más como como cerrar lo que realmente lo que significa sí porque hay veces piensas que cupón igual la promoción y no cupón es un medio donde viaja una promoción ok este hay varias técnicas promocionales pero bueno el grupón lo que hace fíjate el grupón llega como una empresa que normalmente son de servicios porque en los servicios se permiten los márgenes y ahí es donde otra vez mezclamos con el tema de este de contabilidad administrativa de conocer los márgenes y cómo funciona para toma de decisión entonces tú sabes que por ejemplo si alguien que ofrece un servicio tiene el costo del servicio a puros fijos y cero variables y no sé me voy a imaginar una estética y a tu empleado de la estética no le pagas por corte sino independientemente del número de cortes tú tienes un salario fijo y fijo entonces qué es lo que te dice el grupón si tu corte cuesta mil pesos me voy a imaginar este no sé a dónde vas tú bueno 100 pesos 10 pesos si el corte cuesta 100 pesos este lo que te dice grupo necesito que me des al menos para mis clientes 50% descuento como mínimo y si tú sabes eso grupón lo que hace es manda un correo electrónico a su base de datos ve que ve que ve tú hace datos que los que tienen un servicio que normalmente cuesta 100 en 50 entonces tú compras el cupón grupón lo cobra y cuando tú redimes el cupón en la en la estética entonces grupón te paga pero te paga no te paga 50 te paga 25 y grupón se queda 25 entonces fíjate porque alguien vendería su servicio en 25 si normalmente cobra 100 porque le está apostando a mucha gente que normalmente no lo compraría a precio normal para que lo conozcan y consecuentemente ya paguen full price y aparte pues probablemente ya tiene una capacidad instalada y demandada exactamente y ahora de lo que platicábamos si tú si tú le pagas a la persona que te está ayudando cortar el pelo de forma fija este pues si tú le llevas un cliente más o no en el lugar de que cobre 100 si cobras 25 pues eran 25 pesos que no te tenías antes y que están contribuyendo justamente a cubrir ese costo y gasto fijo y que están contribuyendo entonces pues es bastante buen deal no sí por qué porque digamos que es como un impacto publicitario pero te va a generar en automático dinero y si no te llega nadie pues no te costó no entonces es muy buen deal sí sí claro claro y así es como y así es como funciona grupo nada más que ojo hay la gente que va y te experimenta sabe de entrada que el precio que está pagando no es el precio normal no es el original no no es el precio normal no lo que pasa es que en una estrategia de entrada de precios si tú lo pones muy bajo y luego captas un grupo de clientes y luego quieres ajustar el precio alto lo que va a hacer es que muchos clientes se te van a ir así es sencillo que por eso la temporalidad a lo que y entonces si tú mueves algo de lo táctico digamos precio se te mueve se te mueve en de inmediato algo de lo estratégico entonces si tú tienes de target por ejemplo un nivel socioeconómico alto y tú tienes en tu precio acorde a ese nivel socioeconómico que quieres atacar o sea que tu producto sea caro si de repente dices lo voy a poner a mitad de precio lo que lo que va a pasar es que a lo mejor te va a hacer un segmento medio o sea en automático cambia al target entonces eso es lo interesante el marketing que es una ecuación y que y que debe de estar balanceada consola de volumen exactamente así lo veo yo tal cual y me gustan invitar a la gente que escucha y que practica marketing que así lo vean las decisiones que tú tomas de producto precio plaza promoción le afectan a las de segmento a las de posicionamiento y a las de y a las de diferenciación tal cual traíamos en su tiempo en una cierta compañía tenemos esta discusión de qué tan malo es el 2 por 1 y evaluamos el proyecto no de esta promoción del 2 por 1 la verdad a mí en lo personal es una promoción que no me gusta de entrada para dar un 2 por 1 los márgenes que tienes que tener son de 50 por ciento exactamente para que financieramente sea viable y son muy pocos los productos los productos que te pueden dar ese margen sí entonces siempre estamos discutiendo sobre oye pues vamos a dar un 2 por 1 en cierto producto claro no voy a decir la marca ahora ahora depende mucho del objetivo porque no todo puede puede que haya veces que financieramente la promoción no te resulte pero que cumple con el posicionamiento que cumple con el objetivo por ejemplo a lo mejor tú tienes producto que está por vencer entonces lo pones en promoción y a lo mejor lo sacas y a lo mejor lo sacas tablas en promoción no ganaste y lo único que hiciste fue que recuperaste el costo variable el producto y ya pero no lo perdiste porque también si se vencen tus anaqueles pierdes todo el tema entonces al menos recuperas costo y ese puede ser el objetivo no generar no generar utilidad pero si rotar el producto o a lo mejor el objetivo por ejemplo en la técnica está muestra gratis el objetivo es que conozcan el producto ya tal cual no estoy buscando en esa promoción por cierto me encanta ir a costo y a sams es el ejemplo número uno de estos free samples no este entonces hay que ver muy bien cuál es el objetivo que está detrás para ver porque no todo se justifica financieramente si a veces el objetivo es uno y no se logra el tema financiero pues si lo principal que buscabas no era financiero está bien lo ideal es que financieramente al menos quedes como cuando no tenías promoción al menos que ese es el famoso punto de indiferencia eso es lo que tú pláticas de costo volumen utilidad si estoy metiendo una promoción y sacrificando un margen de utilidad por meter esa promoción lo que yo espero es que un volumen y compense esa pérdida de margen a tal grado que pueda quedar y tablas o indiferente oye rich si yo soy emprendedor y acabo de abrir mi negocio no llámese un restaurante llámese una papelería llámese una comercializadora no cualquier cosa que incluso está poder podría ser también servicios como serían como que los pasos o los tips para emprender los primeras las primeras promociones hay algún orden así o como es como que la guía básica para las promociones mira lo que yo les diría es conozcan cuáles son las técnicas de promoción que hay y que a lo mejor es un tema que está un poco desconocido pero no son tantas son como unas 10 máximo no te puedo mencionar algunas de las que hemos dicho ahorita este pues un descuento que es muy sencillo implementar básicamente lo que es un descuento es el mismo producto a menor precio puedes poner una bonificación que hay es más producto al mismo precio 30% más gratis este puedes poner una asociación de productos que son mejor conocidos como combos oye qué pasa si pongo unas papas un refresco y una hamburguesa a un menor costo de que si las vendo por separados no y te y échenle mucho ojo bien a los números porque a mí me ha tocado comprar combos que te conviene comprarlo por separado que junto entonces pues a veces en el cine aplica a veces en el cine aplica entonces este gordo tip puedes hacer por ejemplo concursos en instagram ahorita se están usando mucho pero nada más que se llaman giveaways este bueno más bien el concurso concurso y sorteos son muy parecidos los giveaways normalmente son sorteos más que con porque porque tú te dicen la dinámica es que te hagas a tus dos amigos y ya participas y lo que hacen es que generan de forma random un seleccionador de de ganador y lo comunican entonces el sorteo tiene una un factor de azar no es una probabilidad de que alguien gane y es pura suerte tal cual y un concurso no un concurso requiere de una habilidad para poderlo ganar si es el mejor es el que gana es como cuando vas a la feria y te venden tres tiros a la canasta de básquet por 10 pesos pues ahí están habilidad y ahí es tu habilidad de poder meter la canasta para ganar el premio no entonces eso es un concurso este vaya son son las técnicas como como más usadas este es conocerlas bien ver cuál puede ser adecuada tú a lo que tú estás haciendo debes de conocer súper bien tus costos eso eso así sí vaya porque si no sabes el costo del producto pues obviamente no sabes el margen y no vas a poder aplicar ninguna promoción si no sabes el margen fíjate hay mucha gente que se va con la finta oye este pusimos esta promoción y vendimos vendimos 20% más en cuestión de unidades no pero ves en margen y perdieron 30% a que si hubieran vendido sin promoción o sea la venta no es el indicador de éxito de una promoción de ventas es cuánto te queda abajo ahí va eso eso lo discutía mucho también porque basan a veces la adición en unidades vendidas cuando realmente es al final cuánto es la facturación las ventas en dinero la marmaja el billete claro pero de esta manera oye si yo si yo doy las cosas gratis pues voy a desplazar muchas unidades pero cuánto gané pues cero entonces en ese sentido es la promoción de que debe de haber un balance entre lo que me cuesta hacer la promoción independientemente de la técnica y cuánto me va a generar de utilidad hay veces que es preferible no hacer promoción vas a ganar más a que si la haces no pero eso yo creo que ya llega un momento de maduración de la compañía si aquí bueno esos esos son como los tips conoce las técnicas el segundo tip es conoce los costos el tercer tip es mí de todo no porque es muy fácil medir la promoción eso es mucho más fácil medir que la publicidad bueno antes que era fuera de medios digitales era muy complicado medir publicidad ahorita medios digitales es bastante más sencillo pero la promoción es muy medible o sea si tú mandas mil cupones pues cuántos te regresan cuántos te regresan no este me regresaron 100 a pues tienes una redención de cupón del 10 por ciento que eso es maravilloso de eso es un número súper grande no en pre pediatip utiliza porque me ha tocado obviamente pues ahí el tema de las franquicias los famosos códigos tienes que poner en código la promoción para cuantificar cuántos códigos diste claro porque está más haces el papelito por el papelito pues obviamente no tienes puedes hacer el papelito por el papelito nada más que para que ya es control recógelo ok no o por ejemplo si están vendiendo algo en donde ustedes apoyan un sistema punto de venta en el sistema punto punto de venta den de alta la promoción y cuando alguien la efectiva el mismo sistema la va a dar de baja no entonces tú vas a decir ah ok llegaron 35 promociones hoy a hacer la válida aquí el tema es que sepas cuántos lanzaste al mercado cuántos cupones cuántos códigos cuánto x no y cuántos regresaron a hacer la válida porque eso te va a dar una tasa de conversión de la promoción y puedes medir el ROI perfectamente puedes medir el ROI y aparte puedes medir cuáles qué tipos de promoción y son más y atractivas para tu mercado claro no y repetir hay julio regalado julio regalado es promoción julio regalado es pues sí que es una es una promoción que tú sabes que está en julio y que dura en julio no entonces ya eso es una es una promoción de un mes que se repite constantemente en el año promoción el black friday el buen fin es son promociones son son temporadas de promoción porque la promoción como tal es se sabe que en esos días va a haber muchas promociones pero cada tienda tiene sus promociones específicas y aparte o no las tiene no y luego eso también lo colocas en en la en la en la mente de la gente que sabes que justamente en esa temporada están las promociones así es esa es buena estrategia también así es hoy ori pues ya pasaron 30 minutitos de hablar de promoción seguimos hablando porque no te vas a ir de nada más que nada más que este quiero decir lo siguiente la promoción de ventas es muy poderosa y si funciona y a lo mejor no es tan popular como la publicidad que son cosas diferentes pero tiene pros y contras porque la promoción sepan que existe está bien lo que voy a decir la promoción te da publicidad no necesariamente no no a lo mejor se requiere publicidad para que funcione la promoción o sea es más poderoso lo que pasa es que por ejemplo tú puedes saber que hay varias cosas en promoción y eso también sucede pero si la gente no lo sabe pues cómo lo va a revivir ok entonces ahí es donde entra la función de la publicidad porque vaya yo te podría decir ah te recomiendo que vayas a este lugar por por el el los taquitos al dos por uno o no sé compra cinco y te das seis o este ah bueno eso que tú hiciste es publicidad de boca en boca por recomendación entonces tú yo ya sé que en ese lugar y si pago cinco me dan seis pero debe de haber una forma en la que la gente se entere de esas de esas mecánicas en medio es la publicidad y esos medios o puede ser que en lo en el punto de venta tengan material punto de venta que también es muy publicitario que son los stands y todos estos acrílicos exactamente el póster que llegas y ves en la tienda y hay mucho hay mucho material pues perfecto rach Paco pues a ver qué noticia triste nos vas a dar o triste no es triste para no es triste bueno para mí sí o no sé también para para los escuchas de este podcast pues el día de hoy terminamos esta primera temporada no sé si decir si exitosa lo exitoso ustedes darán esa característica pongan sus comentarios que les gustó que nos gustó en youtube cualquier comentario también vía el blog o pues también por correo electrónico que por ahí ya debe estar circulando en la descripción de el podcast y pues la verdad es que me da mucha tristeza pero a veces me da pues gusto no haber compartido durante 27 episodios contigo rach la verdad es que como como inicié esta esta plática este proyecto siempre que estamos animados a hacer algo 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 y encontramos en el podcast como la manera en coincidir en entrelaz en realizar algo así es así pues la noticia es que pues justamente reich se separa de este podcast por por cómo se dice por diferencias creativas eso siempre es por tema de ego siempre siempre cuando hay estas separaciones es que hubo diferencias creativas no no la verdad es que en tiempos creo que andamos algo alocados eso creo eso creo que es el tema principal no son diferencias creativas y pues con esto cerramos esta primera gran 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 etapa y temporada de la emprepedia podcast pues no sé en serio muchas gracias en serio ya sabes que más que mi hermano eres mi bro eso oye por qué 27 porque quería entrar al club de los 27 pero tengo 33 entonces al al podcast número 27 terminamos esta primera temporada muy padre tuvimos grandes invitados este aprendimos muchas cosas de ellos quisimos contribuir con nuestros alumnos y nuestros amigos y algunas otras personas que probablemente no conocemos que nos escuchan todo esto esta ola de familia en frente que luego gracias a ese familia en frente hubo más frente no si y eso y eso y pues igual un sentimiento encontrado pero estoy estoy también contento porque sé que ori está ya preparando algunos y updates secretos por el momento de la segunda temporada y no termina en perpedia podcast sólo termina la primera temporada y ori va a continuar y va a tener ahí algún cohost nuevo y va a darle ahí un refresh y un twist a este y justamente fíjate que coincide porque pues ya me están sacando de esta oficina entonces estas fotitos bonitas que siempre ven en la pared estos este pinturas colgantes que están aquí en la en la pared pues se tendrá que ir y me tendré que mudar a esta oficina entonces este pues también era justo y necesario pero siempre renovarse o morir renovarse o morir así en serio muchas 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 gracias algo que quieras decirle a la gente que te sigue no pues gracias a tus alumnos gracias a todos y continúen escuchando en perpedia podcast y pues va a haber más cosas no en diferentes formatos o en diferentes propuestas porque eso la verdad es que si es algo que tenemos no que que queremos buscar cómo contribuir y este nada más eso es un medio y este medio va a continuar y buscaremos algunas otras maneras y de nueva cuenta así como cuando salió ese artículo en conecta sobre nosotros dos haciendo este proyecto el agradecimiento total que han tenido todos los invitados todos los familiares todos nuestros amigos todos los estudiantes por por escucharnos porque pues simplemente si nadie lo escuchara pues ya no lo haríamos entonces este que pues nos escuchan dos personas pero no pasa nada el importante es generar contenido para que se aprenda se aprendan cosas nuevos nuevos todos los días y definitivamente pues esto 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 continuará las experiencias continuarán habrá más invitados habrá nuevas experiencias y pues en serio 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 muchas 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 gracias desde 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 el momento uno que nos atrevimos a hacer esto no es fácil yo creo que que la recomendación es si quieres hacer un proyecto simplemente hay que hacerlo hay que aventarse hacerlo si con las condiciones adecuadas no en este caso el tema siempre era aquí que era que le queríamos contribuir si el audio y sobre la marcha empezamos a descubrir a mira está mal conectado este es el programa mete la foto mete la cámara pero pues eso siempre es todo proyecto siempre pues aunque lo tengas en el imaginario de la manera más este ideal no pues no al momento de implementarlo pues siempre tendrás que estar corrigiendo cosas bajo la marcha así es hay gente que es muy perfeccionista y dice hasta que no esté perfecto no lo no lo hago y probablemente es la diferencia entre la gente que hace cosas y la que no lo hace perfecto hay que y hacer las cosas aunque no esté al 100% y conforme vamos avanzando y en la marcha vamos corrigiendo pues hermano amigo el mercadólogo el marketer el emprendedor muchas 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 pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias ori hermano ya conocimiento es poder el conocimiento es poder pero reich porque debería seguir este podcast a pesar de que tú ya no vas a estar a bueno porque aquí todo lo explicamos con manzanitas nos vemos nos vemos en unas semanas chavos bye bye bye